Por eso, vamos a continuar con más música y con más salsa Porque la gente quiere bailar pegadito, rico, sabroso ¡Carrión! ¡Ismael! Y esto es para ti ¡Machurri! ¡Más romántico que nunca! Luché por tu querer Te di mi vida No sé qué voy a hacer sin tus caricias Sin ese gran amor que me arrebatas Que me quitas, que me robas y que me matas Para todas las mujeres solteras que llegaron al 2023 ¡Una bulla! Tal vez algún ladrón, algún perciante Malgaste lo que dio, solía enseñarte Tal vez algún señor que hay mucha plata Que ponga precio a nuestro amor como si nada Como si nada Alguna tarde, alguna noche Descampada Es mi amor que tantas veces me entregaba Quedó olvidado en otra piel Mira así como si nada Como si no importara nada Como si nada Me has arrancada Me has arrancado el corazón Me has arrancado el corazón Con toda tu alma Luché por tu querer Luché por tu querer Te di todita mi vida No sé qué voy a hacer sin tus caricias estoy perdido Y ahora Y ahora Y ahora Como si nada Como si no importara nada Hoy que me quitas tu cariño Hoy que me quitas tu cariño Y que arrebatas ese amor Es el pago que me das Como si no importara nada Hoy que me quitas tu cariño 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 Y ahora Como si nada Como si nada Como si no importara nada ¡Papá! Demasiado, mendigo Panchurri Peter Green, producciones Lo mejor Y ahora Y ahora Y ahora ¿Cómo me quitas este amor? Como si nada Como si no importara nada Hoy que me quitas tu cariño Y me arrebatas ese amor Es el pago que me das Como si no importara nada Y ahora Y ahora Me quitas este amor Como si nada Como si no importara nada ¡Pipo! ¡Y la gente de Alianza arriba! ¡Mano pa' arriba! ¡Mano pa' arriba! Y ahora Mi gente de Alianza Mi gente de Alianza Mi gente de Alianza y Cristal ¡Mano pa' arriba! ¡Mano pa' arriba! ¡Mano pa' arriba! Y esa sí ¡Mano pa' arriba! 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 Y ahora Y este tema Tú ya lo puedes encontrar En el canal El único canal de YouTube De Pancho Reproducciones Ya sabes Ahí están todos los éxitos musicales Del remandidor Buenas noches La industria ¡Mano pa' arriba! Y esto no le puede ver